Damos comienzo con la presentación de los principios cooperativos en acción, el libro que ha editado nuestro querido presidente Ariel Huarco, y que a medida que vayan los disertantes comentándonos, podremos ir intercambiando algunas ideas entre todos. Primeramente, entonces, le pedimos que nos dirija su saludo y unas palabras a la profesora Mirta Uoto, profesora con todas las letras, amiga de la casa, presidenta de Intercop, la editorial cooperativa, que tiene más de 60 años de creada, y que ha tenido el gusto de editar esta edición. Mirta, querida, sos una señora y socia de la casa, desde Cooperar estamos encantados de poder haber hecho esto todos juntos, y tenés la palabra para contarnos y dedicarnos tu saludo y tus experiencias. Muchas gracias por estar con todos nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta presentación, y yo lo que quiero comentar es que siempre es motivo de alegría el encuentro que se organiza para presentar un libro, y en este caso lo es por poder compartir el motivo con el autor, como con quienes van a referirse al contenido del libro, y también con los que probablemente serán los lectores. El alcance del libro yo creo que se expresa en los sentidos que introduce Ariel Huarco a la reflexión sobre los principios cooperativos a la luz de su experiencia como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Esos sentidos se traducen en contenidos que a su vez expresan el interés de Ariel en profundizar una estrategia global del movimiento cooperativo para el desarrollo de respuestas más efectivas ante las necesidades de los asociados y el consenso en un compromiso asumido frente a lo que son los desafíos de la humanidad. Ya que Ariel, por un lado, y los presentadores van a hacer referencia a los sentidos vinculados con la práctica de los principios cooperativos, yo voy a tratar de unir la reflexión sobre el libro y su significado con la experiencia y la gestión editora que desarrollo en Intercop, sin pretender analizar la función editorial que va más allá del marco de esta presentación por sus implicaciones y sin plantear un punto de vista o una simple opinión sobre el contenido del libro, lo que quiero destacar es la importancia de ver este texto y su significado desde el punto de vista de la editorial. Lo hago desde mi perspectiva para ilustrar la importancia que reviste para un editor la cualidad de un libro, condición que siempre resulta de lo que refleja el contenido. En este caso, yo lo que señalo es que la estructura de la obra valoriza y expresa el sentido de la identidad cooperativa ante los desafíos de la humanidad. Si a esa cualidad de contenido le agregamos la manera en que el autor plantea la reflexión, no está de más subrayar que ambas cualidades se pueden concretar cuando existe una decisión editorial acerca de la publicación. En pocas palabras, sin vanagloriarme de la función, yo diría que la editorial le otorga legitimidad al contenido y le da existencia pública al promover y distribuir la obra. En este caso, quiero subrayar que la acción editorial conjuga en términos cooperativos la cualidad del contenido del libro, la reflexión del autor y la naturaleza asociativa de la organización editorial. Cuando termine esta presentación y luego de la lectura que todos hagan sobre el contenido del libro, podremos interpretar la obra buscando los sentidos y la visión sobre la experiencia cooperativa que Ariel Huarco trata de plantear. Probablemente lo vamos a hacer de manera particular y esto va a ser cuando podamos incorporar y organizar nuestras impresiones y experiencias para hacer de la interpretación un acto de creación de significado. Esto equivale a reconocer que en este recorrido habrá poca teoría, se invocarán las prácticas y se plantearán más preguntas que respuestas en torno a la manera de reflejar los valores a los que nos convoca el autor de modo de ser coherentes con el compromiso cooperativo. Esto es lo que quería transmitir antes de las palabras de los comentaristas. Bueno, Mirta, muchas gracias. Ahí veo aplausos. La verdad que concisa y muchas gracias por tus palabras. 60 años, más de 60 años de Intercop eligiendo que editar. Es un gusto que sigamos trabajando juntos. Así es. Había hecho algunos saludos, pero nuevamente felicitarlos y agradecerle a Fabián Brown y a Zayda del directorio de Linares, al amigo Clery. Ustedes tienen en Ariel un compañero de trabajo allí. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este momento. Siguiendo con el orden de los oradores, le voy a pasar la palabra al gerente de Cooperar, César Basáñez, que nos va a hacer una reseña del libro. César, muchos de ustedes lo conocen, es un hombre de pensamientos, por eso tiene su pelo un poco alborotado, y ayuda mucho a la letra de todo Cooperar. Así que, César, ahí tenés mi saludo, el saludo de todos nosotros y la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu alegre invitación a compartir algunas cosas del libro con todos ustedes. Mi tarea acá es precisamente tratar de presentarles sucintamente, aquellos que todavía no han accedido al libro, presentarles un poquito los contenidos, la estructura del libro. Por eso les voy a pedir a mis compañeros del equipo técnico que compartan el índice del libro, que me parece la mejor forma de tratar de compartir con ustedes el contenido del libro. Como bien dice el título, el objetivo del libro es parar, de alguna manera, el movimiento cooperativo frente a cada uno de los desafíos globales. Es decir, desde que Ariel comenzó a trabajar en la Alianza Cooperativa Internacional, concretamente en el board del cooperativismo mundial, siempre tuvo la preocupación de que lo que había que hacer desde ahí no era simplemente hablar bien del cooperativismo, sino sobre todo parar el cooperativismo frente a cada uno de los problemas globales que tiene la humanidad, que como ustedes saben son muchos. Entonces, a lo largo de todos los capítulos, se construye de alguna manera un discurso, una propuesta, un diagnóstico desde el cooperativismo, frente a cada uno de estos desafíos globales. Yo lo que les voy a contar es brevemente los temas que se abarcan en cada uno de los capítulos, pero obviamente la invitación es a que le vean cada uno de ellos. Cada uno de ellos toca un tema distinto y por lo tanto puede ser atacado, leído, en forma independiente, pero todos ellos tienen un objetivo principal o algunas intersecciones importantes. Una de ellas es precisamente la que surge del capítulo primero, el capítulo primero que dice ni muros ni globalización financiera, paz y economía solidaria, básicamente lo que transmite la enorme preocupación del movimiento cooperativo frente al debilitamiento de los acuerdos internacionales, ¿no? Los acuerdos internacionales que la humanidad supo construir desde el inicio, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Bueno, todos estos acuerdos internacionales que entran en crisis, ustedes probablemente recordarán que en algún momento cuando Trump presentó esta propuesta de la construcción del muro entre Estados Unidos y México, salió una declaración muy fuerte de Cooperativa de las Américas criticando esta medida y defendiendo los acuerdos internacionales. Bueno, de alguna manera este capítulo habla de todo ese proceso y se pone como desafío el tema de fortalecer la cooperación internacional. Este tema de la cooperación internacional va a ser un eje transversal en todo el libro, porque en cada uno de los temas nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que acuerda la humanidad en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la OEA? ¿Cuáles son los acuerdos en cada uno de los temas? ¿Y cómo los cooperativistas y los cooperativistas podemos colaborar en esos objetivos? Entendiendo que no hay nada más revolucionario que cumplir los acuerdos de cooperación internacionales, los acuerdos multilaterales. Bueno, entonces ahí se inicia el recorrido de cada capítulo, por supuesto hay un capítulo que encara todo el tema de la lucha de los derechos de la mujer, que están significativos en esta coyuntura histórica. Este capítulo, como todos, realiza un diagnóstico, en este caso un diagnóstico muy centrado en la desigual distribución del trabajo de cuidados, de alguna manera como explicativo de la inequidad existente entre los géneros, y hace concretamente propuestas, y esto es lo rico de cada capítulo, propuestas vinculadas a cómo debería haber una alianza estratégica entre el movimiento cooperativo y el movimiento feminista. Así que ahí seguramente es un tema a trabajar. Este es un tema que, por supuesto, fue construido en diálogo con el Comité de Género y con el resto de las compañeras que están trabajando estos temas. El capítulo tercero abarca o enfrenta todo el tema vinculado al tema ambiental, que por supuesto no podía faltar en un libro de estas características. Este es el principal desafío que enfrentamos como generación. Y en el libro concretamente apunta a algunos temas puntuales, como son el agua, la energía, el tema del reciclado, y además dialoga mucho, y este es otro tema transversal a lo largo de todo el libro, dialoga mucho con la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. En varios capítulos van a ver que hay un diálogo de Ariel con el Papa Francisco. El capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 7 del día, como ustedes pueden ver, tienen que ver ahí con democratizar la palabra, democratizar el sistema agroalimentario y la democracia financiera, apuntan siempre a tratar de explicar cómo la concentración del poder económico nos afecta a todos nosotros, afecta en términos de desigualdad social, afecta en términos de sostenibilidad de nuestro planeta, y entonces cuáles son las propuestas desde el cooperatismo para democratizar ese poder económico. Porque este es el gran desafío. ¿Cómo podemos poner las grandes decisiones que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la producción y el consumo de alimentos, que tienen que ver con el acceso al financiamiento, como ponerlo en manos de los consumidores, los usuarios, los trabajadores representados por las cooperativas? Y en esa agenda no están incluidos exclusivamente los temas específicos de las cooperativas, sino cómo las cooperativas se plantean frente a cada uno de los temas. Un solo ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, en el capítulo 7 de democracia financiera, estamos por supuesto, se discute ahí por supuesto, cuáles son los modelos de ahorro y crédito cooperativo que hay en el mundo y qué aprendizajes podemos recuperar de esas experiencias, pero también se discute cuál es la posición que tiene que tener el movimiento cooperativo global frente al desafío de la necesidad de transformar la arquitectura del sistema financiero global. Es decir, no se trata solamente de qué es lo que tienen que hacer las cooperativas o cuáles son las regulaciones que afectan las cooperativas, sino de hablar de temas muy complejos y muy importantes a los efectos de avanzar en un mundo sostenible, como es todo lo que tiene que ver con la arquitectura del sistema financiero global. Y esto es complejo, construir consensos en estos temas, porque no todos los cooperativistas pensamos igual, y entonces de alguna manera, esto es otro punto importante a destacar de cada capítulo, estas son propuestas para discutir. Y por eso se anima Ariel a avanzar en algunas definiciones fuertes, vinculadas por ejemplo a temas tan delicados como la arquitectura financiera mundial, pero precisamente para que así la discutamos. Bueno, hay un capítulo 6, como ven ahí, el camino de la cooperación hacia el futuro del trabajo. Esto tiene que ver con todo el trabajo que se hizo el año pasado. El año pasado fue el centenario de la OIT y hubo un diálogo muy intenso entre la OIT y la Alianza Cooperativa Internacional. Como ustedes recuerdan, el año pasado en la OIT, que es un organismo muy importante para el cooperativismo, porque de alguna manera es el único organismo internacional que tiene dentro de su agenda de trabajo el tema de la promoción cooperativa, les decía, la OIT el año pasado presentó un documento muy importante que es elaborado por la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo. Bueno, lo que hace Ariel en este capítulo es discutir cada uno de los ejes que plantea la OIT. Es decir, frente a cada propuesta de la OIT dice, bueno, desde el cooperativismo opinamos esto. Y entonces es la base de un diálogo que entendemos muy importante para posicionar al cooperativismo frente a todo el tema de la precarización del trabajo y de la incorporación de las nuevas tecnologías y su impacto. Así que ahí está la agenda de trabajo de la Alianza Cooperativa Internacional con la OIT. Después, finalmente, el último capítulo es el capítulo 8, que trata precisamente un tema muy importante para la Alianza Cooperativa, como es el tema de la paz. Esto también surge de una actividad muy importante que se hizo el año pasado. El año pasado en la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional no solamente se aprobó el nuevo plan estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional para los próximos 10 años, sino que se aprobó la llamada Declaración de Kigali, porque ahí se hizo la Asamblea en Kigali, en Ruanda. Y la Declaración de Kigali precisamente ha sido un llamamiento para construir un programa de acción cooperativa para la paz positiva, ¿no? Entendiendo como un trabajo para hacer las reformas estructurales necesarias a los efectos de garantizar la paz. Pero claro, esa declaración simplemente lo que hace es una invitación. Este capítulo lo que hace es decir, bueno, responder esa invitación y decir, bueno, concretamente cuáles serían los puntos sobre los cuales se podría avanzar para que efectivamente el cooperativismo a nivel global tenga un aporte definitivo respecto al tema de la paz. Y ahí hay muchos temas, desde la discusión de la paz con un valor cooperativo, con la conducta pacífica como un principio cooperativo, hasta discutir cuál es el papel de las cooperativas frente a la problemática de los refugiados. Ustedes saben, hoy estamos viviendo la peor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, y esto no es un planteo más teórico del cooperativismo porque precisamente el libro, como hace en todos los capítulos, el libro relata todas las experiencias cooperativas que están trabajando en términos de la paz. Entonces habla de Ruanda, de Yulio Lavia, de El Salvador, digamos todos estos lugares calientes, conflictivos, y cómo el cooperativismo puede aportar a la paz. Entonces ahí, bueno, se construyen una serie de propuestas. Y finalmente hay un epílogo. El epílogo forma parte de un dossier que hemos invitado todos a leer, porque de alguna manera lleva todas las discusiones que se discutieron en cada capítulo, los lleva al actual contexto. Como ustedes imaginan, este libro se termina de cerrar en medio de la pandemia, y entonces necesariamente era muy oportuno llevar todas estas reflexiones al contexto de la pandemia, por eso el epílogo se llama el tiempo de pandemia. Bueno, finalmente, y para terminar, el libro incluye una serie de discursos que han sido muy importantes y que de alguna manera completan el pensamiento que se desarrolla a lo largo del libro. El primero de ellos fue el discurso de Ariel cuando terminó la quinta cumbre cooperativa en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Un discurso muy importante que hizo en Ginebra frente a la Task Force de la Economía Social y Solidaria de Naciones Unidas. La discusión de la competitividad y los principios cooperativos, una discusión teórica pero profunda e importante, vinculada a cómo juega el término de competitividad en los principios cooperativos. El tema de vivienda, que no había aparecido a lo largo del libro muy subrayado, nos pareció en ese sentido importante incluir el discurso de Ariel en Egipto cuando fue a presentar la propuesta y su visión respecto a la vivienda cooperativa. Y finalmente un discurso muy potente dirigido a los jóvenes en un foro global de la juventud que se realizó en Cuchín, que como todos saben está en Malasia. Bueno, esto fue el producto de alguna manera también es representativo del gran recorrido que estuvo haciendo Ariel en todo el mundo y que de alguna manera estas conclusiones, estas propuestas que se desarrollan en cada uno de los capítulos, son fruto de ese recorrido y de esa discusión. Bueno, espero poder haber cumplido en el poco tiempo que tenía en hacer darles un pantallazo. Muy bien, César, muchas gracias. Da gusto tener un gerente de Cooperar con contenido y con trabajo, eso está manifestado en el libro. La verdad que es un gusto y aprovecho hablando de Cooperar a saludar a todos los consejeros de Cooperar que están aquí, no los podemos mencionar a todos, pero agradecerles su compromiso. Este año nos ha tenido a todos por Zoom y a la distancia, pero la verdad que da gusto ver el equipo de la Confederación aquí en pleno. Saludarlos especialmente a Ramiro Martínez de CONARCOP, que también está por aquí, la Confederación Cooperativa de Trabajo de nosotros, muy amiga y participante. Están Gustavo Chirino y a Octavio Bermejo de Colinagro, también un gusto, muchachos, contar con ustedes. Salúdenlo, por favor, a todo el consejo de la Confederación Amiga. Un gran trabajo hemos hecho este año y el año pasado en interactuar entre cooperativas y mutuales. Por eso también nos da gusto que esté Rosita, ya la había saludado, pero nuevamente. Y a Alejandro Ruso, que se suma recién, presidente del mutualismo de Argentina, de la CAMP, recientemente designado también vicepresidente mundial del sector mutual. Así que vamos juntos, pareciera, cooperativas y mutuales argentinas y adelante. Me toca presentarlo entonces en representación de Cooperar y al presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidente de Cooperar, Edgardo Font, que nos va a hacer también su saludo y sus palabras muy esperadas por todos nosotros. Edgardo, querido, adelante. Gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, debo decir a modo de recuerdo y de reconocimiento que cuando Ariel Huarco se postuló a la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, presentó un plan de acción, una propuesta que incluía la presencia activa de la Alianza Cooperativa Internacional, a través de sus declaraciones, a través de sus documentos, en la agenda contemporánea de este mundo que está atravesado por una crisis civilizatoria. Y debemos decir, debo decir con énfasis, que en estos tres años de ejercicio de la presidencia de la Alianza, Ariel está cumpliendo eficaz y efectivamente con ese compromiso asumido al tomar a su cargo la presidencia de este organismo máximo de integración cooperativa a nivel internacional. Debo decir también, a modo de referencia, que en el libro, aunque detalla la epopeya de los pioneros de Rush Day, la historia de los pioneros de Rush Day, publicado tiempo atrás y en varias ediciones por Interpop, hay un parrafito que siempre trato de recordar, porque tiene que ver con el contenido del libro que estamos presentando. El parrafito que menciona el autor del texto, George Jacob Holgway, dice que más allá de los logros obtenidos por la gestión, por el trabajo de los pioneros de Rush Day, su objetivo era transformar el mundo. Y este libro que vamos a presentar, que estamos presentando hoy, aporta contenidos doctrinarios del cooperativismo para ponerlo en sintonía con la necesidad de contribuir a transformar el mundo. Si se quiere, cambiar al mundo para salvarnos. Todo el repertorio de temas que desarrolla en esos ocho capítulos y que reseñó recién César Lasáñez con buen criterio, apuntan a nutrir a esos 1.200 millones de cooperadores que decimos que están incorporados a los más de 3 millones de cooperativas y diseminados en todo el planeta, con ideas orientadoras para que la aplicación de los principios cooperativos en la acción, en la gestión, no solamente empresarial, sino institucional y social de la cooperativa, permitan contribuir a la demostración de que no solo es necesario modificar los paradigmas actuales que han llevado al mundo a una extrema crisis, hoy, entre otras cosas, agravada por la pandemia del COVID-19, sino también a una tremenda desigualdad. Tremenda desigualdad que particularmente se expresa en datos escalofriantes, sobre todo en nuestro continente, que, como se dice, es uno de los continentes más desiguales del planeta Tierra. Evidentemente, hay que cambiar paradigmas que tienen que ver con los procesos de construcción de la economía, de acumulación y distribución de la economía, de la riqueza, del trabajo, del esfuerzo que producen miles de millones de seres humanos. Hace poco, en el marco de esta pandemia, el titular de la OIT dijo, y a esta altura del desarrollo del año 2020, que felizmente se nos está yendo, el presidente, el titular de la OIT, dijo que ya se llevaban perdidos más de 400 millones de puestos de trabajo. De modo tal que, con la mirada puesta en lo que se va a llamar la pospandemia, el trabajo, la tarea, el aporte que tiene que hacer la economía solidaria, el cooperativismo en particular, el mutualismo, las distintas expresiones asociativas y solidarias, es gigantesco, porque convengamos que el mercado, tal como está diseñado y concebido y actuando en la actualidad, no va a resolver la creación o recreación de esos millones de puestos de trabajo. Tiene que haber una conjunción, respetando el cuarto principio de autonomía e independencia de los estados nacionales, con el movimiento cooperativo, con el mutualismo, con el asociativismo. En síntesis, yo podría decir, además de recomendar la lectura desde el comienzo hasta el final de este maravilloso texto que tiene el prólogo de una gran compañera y dirigente, como es Graciela Fernández, que también aporta su impronta al desarrollo del movimiento cooperativo en nuestra región, querida compañera rioplatense, que se ha dicho, y tiene validez, que una cooperativa es una empresa económica con una finalidad educativa. Y podemos afirmar que este libro cumple con esa premisa. Este libro es un aporte a la actualización y al enriquecimiento de la doctrina cooperativa. Porque debemos seguramente coincidir en que, de un tiempo a esta parte, y hablando puntualmente, y ya voy terminando, de la gestión de la alianza cooperativa, han habido en los años precedentes a la presidencia de Ariel Huarco, pocos aportes de esta dimensión, de esta profundidad y de este alcance. Y no es casual que en el desarrollo del texto se haga referencia a distintas cartas encíclicas del sumo pontífice del Papa Francisco. Termino diciendo que los aportes de Francisco, a través de sus encíclicas, los discursos, y este texto en particular, que de alguna manera los compendia, aportados por Ariel Huarco desde la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, son contribuciones invalorables a la batalla de ideas contemporáneas, a la batalla cultural. Porque en definitiva, ese cambio del mundo al que aspiramos, los cambios de paradigma, la democratización de la economía, puntualmente la del sistema financiero, tienen que ser producto de los consensos, producto del intercambio de ideas para que prevalezca la idea de que otro mundo es posible si la gente quisiera. Y nosotros queremos que la gente mayoritariamente se sume a esas transformaciones y aquí tienen un librito maravilloso para hacer. Gracias. Muy bien, Ricardo. Mucho gusto. Un saludo grande aquí de lejos y de cerca. Da gusto escucharte siempre. Empezamos en la parte internacional y primero quiero reconocer y saludar al amigo Juan Carlos Fisore, que fue vicepresidente de la Alianza Cooperativa de América, y presidente de Cooperar, mucho tiempo que nos acompaña aquí. Gracias, Juan Carlos. A Manuel Mariño y a Alberto Mora Portugués, que están en Costa Rica y que también han sido y hecho mucho por el cooperativismo de América. Está y estamos muy contentos de contar con la representante Florencia de AFA, asociada a la ASI también, y a Silvina de Río Uruguay Seguros. Chicas, un saludo grande. Gracias por estar también. Y especialmente tenemos a Siria Geldés de las Cooperativas de Chile, que está acompañándonos y miembra del Consejo de Administración de Asia América. Siria, mucho gusto. Y a Olivia Poblete de México también, Olivia. Se ve que el cooperativismo participando de las mujeres en América es muy fuerte y eso me permite saludarlas. Y presentarla a Graciela Fernández Quintas, nuestra presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional América. Graciela, querida por todos nosotros, un gusto contar contigo. Te imagino en Montevideo. Da gusto estar, la verdad, ver amigos y compañeros de todos lados. Ahí vemos en Facebook más de 30, 40 personas ahí participando. Y está un Alor Neck de Turquía que nos está viendo también. No lo podemos ver nosotros, pero es la persona que más a occidente está en este momento. A oriente de todos nosotros está en este momento. Debe ser casi de noche allí. Le mandamos un saludo grande a nuestro amigo turco. Graciela, querida, estos son los minutos que estamos esperando para que nos comentes y hables con todos nosotros. Muchas gracias. Un placer de estar con todas y todos ustedes. Hoy Cooperativa de las Américas celebra y festeja. Hoy nuestros consejeros y consejeras que nos acompañan celebran que un integrante de nuestra tierra, un integrante de nuestra querida América, ponga sobre la mesa esta obra. Para nosotros la escritura es cultura, pero la escritura es cultura cuando además nos pone para formarnos en nuestra identidad cooperativa. Así que en este contexto histórico muy complejo, muy difícil, lleno de incertidumbre y de muchos bajones que sufrimos todos diariamente, gracias Ariel porque nos ponés hoy un motivo especial para reunirnos, un motivo especial para celebrar, pero sobre todo ponés todo tu esfuerzo y trayectoria en estos últimos tres años arriba del papel. Y eso no es sencillo, eso es trabajoso. Y una de tus características principales, Ariel, es recorrer, es fosarte, poner, insistir. Los que trabajamos contigo sabemos que es diariamente así. Yo quiero marcar dos o tres pautas como visión desde nuestro Consejo Cooperativo de las Américas, desde nuestra función política en el Movimiento Cooperativo de América y Mundial, lo que significa para nosotros este libro de principios cooperativos en acción. Es un material de reflexión. Y un material de reflexión en un contexto histórico clave. 125 años de la fundación de la ASI está poniendo a disposición de nuestra amplia base social un material de reflexión. Y eso para nosotros es de relevancia. Hoy hay desafíos del cooperativismo mundial y además creemos que claramente en esta obra todos estos desafíos atraviesan la totalidad del índice. y además dan un involucramiento, pautas claves para que la humanidad y nuestro planeta avancen y nos dan elementos para el análisis que tanto estamos necesitando. Creemos que es un esfuerzo por profundizar una estrategia global del movimiento cooperativo. Los materiales recopilados van más allá de los ejes planteados en la década del cooperativismo. Estos son los esfuerzos por profundizar una estrategia global del movimiento cooperativo que no solo le permite un mayor protagonismo internacional, sino que señala claramente la perspectiva política general del cooperativismo mundial que se encuentra en disputa con los principales actores en el desarrollo mundial. Es una visión integrada de la acción cooperativa procurando ser cada vez más efectivos como debemos serlo en el plano económico, constructores de la cooperación internacional y la democracia económica. Los variados capítulos de la presente obra, así como los documentos asociados, dan cuenta de un proceso acumulativo que ha significado un importante avance en el posicionamiento del cooperativismo mundial. Y ahí está esa construcción, surge de la obra, que construimos una economía al servicio de las personas todos los días, en cada una de los 3 millones de cooperativas que funcionan en la actualidad. Pero también construimos una gobernanza mundial que sea capaz de rectificar las relaciones económicas globales con el objetivo de garantizar un desarrollo integral y sostenible de toda la humanidad. Gracias, Ariel. Realmente un abrazo de todo el cooperativismo de América, el respeto de todos nuestros consejeros de cooperativa de las Américas y para todo el cooperativismo argentino vaya nuestra celebración desde Uruguay y vaya nuestro reconocimiento por vuestro líder. Saludos a todos, saludos a la fundación, saludos al mutualismo y a las asociaciones argentinas. Muchas gracias. Gracias, Mirta Boto, por haber sentido tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, querida. Muchas gracias. Vamos llegando hacia el final. Les recuerdo que vamos a darnos un momento para alguna reflexión, que alguno quiera pedirnos la palabra o hacerlo a través del chat de Zoom. Tenemos muchos saludos que han llegado. Ariel, luego los transmitiremos. Reconocer a todos los que aquí estamos. Y me voy a tomar solo una licencia de leerles solo un párrafo de todo el contenido del libro, que es la dedicatoria. Ariel dice, Aguada, mi esposa y mis hijitos. Martín Enrique, María Trinidad y Juan Ignacio, mis tesoros más preciados. Eso es. Es la familia, en definitiva. Todos somos la familia cooperativa y aquí está Mirta Huarco, también acompañándonos, que mucho ha hecho, por ejemplo, ser la madre de Ariel. Presidente, aquí tiene todo el mundo escuchándolo. Un gustazo estar en este momento con usted. Muchas gracias, Carlito. Muchas gracias por esto último, que es lo más importante. Yo simplemente quiero usar estos minutos para agradecerles. Agradecerles a todos los que están aquí por estar, no solo aquí, sino por estar siempre en este camino de construcción que nos hemos planteado para hacer lo posible, para transformar este mundo en un mundo mejor, en un mundo que nos incluya a todos, en un mundo que nos dé oportunidades a todos, en un mundo que no deje a nadie afuera y que no deje a nadie atrás. Yo quiero agradecer, porque en este Zoom, en esta presentación, me acompañan quienes han estado a lo largo de toda mi vida cooperativa, construyendo juntos a mis compañeros de la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles, a mis compañeros de la Federación de Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a mis compañeros de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, a mis compañeros y amigos de Cooperativas de las Américas, agradecer especialmente a Graciela y en su nombre a todos por tanto. A mis compañeros de las Confederaciones de Cooperativas y Mutuales, con quienes tanto trabajo conjunto hacemos en Argentina y en América, a mis compañeros de Linaes, con quienes tengo el enorme placer de poder intentar vincular ese sector privado con la tarea pública. Especialmente a Mirta Boto y en su nombre a toda la editora Intercop, una editora cooperativa, con ese sello y esa identidad que tanto la diferencia. Yo creo y estoy convencido que un libro es una construcción colectiva, y es una construcción colectiva como tantas otras construcciones que hacemos desde el cooperativismo. En el caso de estos libros, de este libro que estamos hoy presentando, es el producto del camino recorrido, y el camino no se recorre solo, porque si se recorre solo nos lleva a lugares que nos hacen mejores. Por eso quiero agradecerles por haber compartido conmigo todas sus experiencias, porque todas sus experiencias enriquecieron la mía. Y a través de esa mayor riqueza que hemos ido logrando todos en este proceso de aprendizaje y en este camino que venimos transitando juntos, algunas de esas ideas he intentado plasmar en este libro para que sean compartidas por quienes hoy forman parte de este movimiento, pero también por quienes aún no lo son, para que puedan ver a través de estas humildes palabras que existe un modelo, un modelo económico, un modelo social, un modelo cultural, un modelo ambiental que va en busca de una sociedad mejor, que va en búsqueda de un mundo mejor, que va en búsqueda de eso que Naciones Unidas nos dijo allá por el año 2012 y que fue que esperaban que desde el cooperativismo ayudáramos a construir ese mundo mejor que todos estábamos necesitando, por el que todos estábamos luchando y que todos nos merecíamos. Esa es, en definitiva, la contribución que hemos pretendido hacer desde aquí, humildemente y repito, gracias a toda esa experiencia acumulada que ustedes tan generosamente han querido compartir conmigo. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. No quiero despedirme sin antes desearles a todos que en este año tan difícil puedan finalizar con sus familias, con algo que damos por dado, por hecho, siempre. ¿Cómo no vamos a festejar nuestros cumpleaños? ¿Cómo no vamos a celebrar con nuestras familias? ¿Cómo no vamos a festejar las fiestas? ¿Cómo no vamos a despedir el año con nuestras familias? Si eso es lo normal, bueno, esta pandemia, además de desnudar un montón de situaciones de fragilidad que tenemos como humanidad, también nos ha enseñado a no dar nada por hecho. A que lo que hoy consideramos que es un derecho adquirido puede estar en discusión. Y todos nosotros creo que hoy damos mucho más valor a esta posibilidad de que estas fiestas nos encuentren junto a nuestras familias. Creo que es una enorme oportunidad para reconstruirnos, para repensarnos y para, a través de ese análisis profundo que todos seguramente haremos en este fin de año, podamos llenarnos de esperanza, de energías, para transitar un año 2021 que será diferente, pero que también será difícil y que necesitará de todo nuestro compromiso, sobre todo nuestro trabajo para que, en definitiva, sea un año mejor que el 2020 y que, en definitiva, sea el año que nos permita plasmar en acciones concretas todo ese ideal cooperativo que está fuertemente basado en nuestra identidad cooperativa que, como fue señalado hace unos momentos, está cumpliendo 25 años. Les deseo a todos y a todos que pasen unas muy felices fiestas, que terminen muy bien el año y que puedan empezar el año 2021 con toda la energía que va a demandar un año que seguramente será muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Emocionante, amigo. No sé, ahora no sé qué decir al presidente. Agradecerles a todos. Si hubiera alguno que quisiera, tenemos varios saludos aquí de CONAM, de las cooperativas de FEDECOVA, de los farmacéuticos cooperativos. Si hubiera alguien que quisiera sumarse y decirnos algo, este es el momento. Todos vamos a poder contar con el libro próximamente. Solo tienen que sacar el micrófono. Sí, adelante. Sí, puedo. Adelante, Manuel. Bueno, primero, por supuesto, felicitar a Ariel. Pero quiero tocar algo que Edgardo mencionó muy rápidamente y habiendo leído lo que se bajó en internet sin haber leído todo el libro, me atrevo a manifestar que este aporte que está haciendo Ariel es probablemente, desde el punto de vista doctrinario, filosófico, ideológico incluso, el aporte más grande que se ha hecho desde que John McPexon, el equipo de John McPexon, presentó su documento sobre la identidad cooperativa en 1995. Es cierto que a partir de ahí se hicieron muchos estudios, pero la mayoría de ellos de carácter técnico. Y esto era lo que le hacía falta al movimiento cooperativo. Es decir, han pasado muchos años y seguíamos con los mismos, digamos, el mismo pensamiento, sin innovar a través del tiempo que está sucediendo. Y este aporte doctrinario, filosófico, ideológico, incluso donde se plantean temas tan importantes como es la globalización financiera, la democratización financiera, que es, por supuesto, temas de gran discusión y que, bueno, habrá que ver si todos los que están dentro de la Alianza Cooperativa Internacional concuerdan con muchos de esos planteamientos. Lógicamente, la Alianza agrupa un sinfín de pensamientos, diferentes opiniones, ideologías, pero bueno, esto creo que es el principio de tratar de darle al organismo internacional que nos agrupa a todos quizás una nueva orientación, un nuevo camino hacia, como se dijo, donde estemos todos, participemos todos, una sociedad más inclusiva y más justa. Y creo que ese aporte que hace Ariel hoy en día es lo que nos hacía falta. Y repito, desde 1995 creo que es lo mejor que le ha sucedido desde ese punto de vista doctrinario y filosófico. Muchas gracias y felicitaciones a Ariel. Muchas gracias Manuel por tu aporte. La verdad da gusto escucharte. ¿Alguien más quiere decir algo? Este es el momento. Tenemos todas felicitaciones, Ariel, Graciela por tus palabras, Eduardo, Mirta. Sí, adelante. Sí, aprovechar un poco que se anime algún otro a hablar y para pasar un pequeño visito. Es decir, en este momento estamos haciendo la presentación del libro a los efectos de... Y ya tenemos organizada toda la distribución del libro en Argentina de la mano de nuestra editora, de nuestra editorial, que es la editorial Intercop. Después la distribución internacional, la idea que ha planteado Ariel y ha conversado con Graciela es hacerlo a través de Cooperativa de las Américas. A los efectos de que esta distribución pueda ser accesible para todos los compañeros del cooperativismo y compañeras de todo el mundo. O sea que, en conclusión, el libro está disponible en Argentina en forma física y después nos estamos organizando para poder hacérselo llegar en forma física o electrónica a través de Cooperativa de las Américas. Así que, Graciela, ya te hemos dado trabajo. Sí, Alberto. Gracias, Ariel. Muy corto, muy bien. Saludar a todos los que están presentes, saludarte, felicitarte, como ya hemos conversado antes. Y ojalá que este libro, que es un excelente material, contribuya a la formación de cooperativistas. Como hemos visto, tenemos una debilidad en esa identidad cooperativa en los cooperativistas y tenemos muchas cooperativas con una débil formación cooperativista en los asociados. Este que sea un material que la Alianza Cooperativa Internacional lo utilice en sus actividades de formación y de capacitación para fortalecer ese sector que nosotros defendemos, que trabajamos, que amamos día a día y sin duda que es necesario, ya lo dijo Manuel y concuerdo con él, definitivamente es el mejor material que se ha tenido hasta ahora. Yo no he leído todo el libro, por supuesto tampoco, pero sé que es un excelente material de trabajo para las actividades de formación y de capacitación y ojalá que lo lea todo el mundo cooperativista y no cooperativista que nos permita seguir creciendo, sobre todo ahorita que estamos en tiempos de pandemia es cuando tenemos más chance de leerlo. Pero yo me siento como muy emocionado porque aún sigo haciendo algunas actividades que me invitan y de lo más importante, seguramente lo voy a utilizar ahora en enero porque se solicita muchas actividades de formación en identidad cooperativa. Es necesario, es necesario, como lo decía un expresidente de Asia Américas, formar cooperativas es fácil, pero formar cooperativistas es más difícil. Y aquí tenemos la mejor herramienta. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Tuvimos un inconveniente aquí en la zona de Tandil, pero ya está solucionado. No sé si hay alguien más que había pedido la palabra, discúlpenme. Sí, si me permitís, Carlos, Ricardo. Adelante. Bueno, yo creo que sumo a las felicitaciones, pero quiero señalar algo que me parece que puede ser importante. Escribir un libro es una tarea intelectual donde se expresan sentimientos, emociones. Pero este libro no ha sido escrito sobre un escritorio, pienso, sino que ha sido sobre la base de recorrer el mundo y de vivir experiencias que muy pocas personas y muy pocos de nuestros compañeros han podido vivir y que Ariel ha transitado. Entonces, este es un libro vivo, es un libro de alguien que lo hizo mientras recorría e intercambiaba opiniones con líderes mundiales y también con todos los lugares que recorrió. En consecuencia, creo que no es una construcción intelectual, sino una construcción de la vida real. Nada más que eso. Y bueno, eso es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. ¿Me permitís, Carlos? Un saludo muy grande. Rodolfo, por favor. Sí, en primer lugar, Carlos, en nombre de la Federación Argentina de Cooperativas del Consumo y, por supuesto, de la Cooperativa Obrera, saludar a Ariel, felicitarlos por este esfuerzo y agradecerle muy especialmente el compromiso en el que nos pone. Porque Ariel nos está invitando con fuerza, me animaría a decir casi agresivamente, a reflexionar, a analizar el rol del movimiento cooperativo de cara a los principales problemas que aquejan al mundo, los verdaderos desafíos que tenemos que resolver como humanidad. Creo que esto tiene que movernos a reanalizar algo que seguramente aquellos que tenemos mucha experiencia lo conocemos de hace mucho tiempo y es el rol que tenemos quienes actuamos en funciones ejecutivas o sus dirigenciales dentro de las cooperativas. Yo digo que, generalmente, quienes actuamos en cooperativas y por ahí compartimos trabajos en cooperativas de base o en federaciones, ni que hablar en confederaciones o como algunos de ustedes en la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro rol se asemeja mucho al rol de los bomberos. Vivimos todos los días apagando incendios, es decir, atendiendo a la problemática que nos presentan nuestras empresas, nuestras organizaciones. Y no está mal que eso ocurra, porque las cooperativas son empresas y la principal y primera responsabilidad que tenemos, quienes tenemos alguna responsabilidad de conducción, es asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas, que esa es la primera responsabilidad que tenemos que afrontar frente a los socios. Esto nos quita tiempo para la segunda parte que yo creo que es imprescindible y a la que Ariel nos desafía, que es el pensar, el reflexionar, el debatir del rol de qué cosas tenemos que hacer, cómo tenemos que asumir las responsabilidades frente a los desafíos que tenemos en cada una de las épocas en las que nos toca actuar. Me parece que este es el verdadero desafío que nos está planteando Ariel. Yo sé que las cooperativas, y no me parece mal que así sea, la primera preocupación que tenemos es por formar equipos para lograr la mejor eficiencia en los sectores económicos, financieros, recursos humanos, administrativos, logística, marketing, comunicación, etc. Y nos debemos la obligación de formar equipos que nos ayuden a pensar, que nos faciliten el análisis de los temas, que nos orienten a los dirigentes que estamos a veces demasiado absorbidos por los problemas de todos los días. El cooperativismo argentino tiene un líder que realmente, seguramente muchos países nos envidian, porque es un hombre de acción y es un hombre que se hace tiempo, no sé cómo, algún día nos lo tendrá que explicar, para poder hacer las reflexiones con la profundidad y la claridad que Ariel lo hace y que están reflejados en este libro. Yo le agradezco profundamente a Ariel como amigo que nos haga llegar estas reflexiones y asumo el compromiso en la modesta parte que a mí me corresponde de tratar de ser comprensivo y actuar en la línea que Ariel nos está marcando. Pensar, reflexionar y aportar para que las cooperativas puedan construir un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias Rodolfo, muchas gracias. Quiero saludar a mi amiga Isabel Larrea, presidenta de la cooperativa La Segunda de Seguros, que se ha sumado a José Luis Zeta. Buenas tardes a todos. Carlos, ¿puedo decir las palabras? Sí, Alejandro, Alejandro Ruso y Silvia Gelder me pidió la palabra también. Dale Alejandro. No, no, que hable Silvia primero y después hablo yo, no hay problema, cortesía, por favor. Gracias. Ahí está, dale. Muchas gracias, hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Un gran saludo desde Copeuchi, desde la Asociación de Cooperativas de Chile. Un saludo a Ariel por este tremendo aporte al cooperativismo y para las futuras generaciones que sin duda se beneficiarán con este trabajo. También aprovecho de saludar a nuestra presidenta, que también estaba en línea hace poco rato, y a mi querido amigo Edgardo. Tanto tiempo hoy es que nos conocemos y hemos participado en tantas oportunidades y reuniones. Un gran saludo de fin de año, estamos viviendo épocas difíciles, pero es en estos momentos en cuanto el movimiento cooperativo se hace presente más que nunca, viendo y demostrando de lo que somos capaces, de lo resilientes que somos y del aporte que le damos a la sociedad en su conjunto, no solamente a nuestros socios. Un gran abrazo, un gusto de escucharlos y verlos, y nuevamente felicitaciones Ariel por tu trabajo y tremendo aporte. Muchas gracias, muchas gracias amiga. Qué gusto contar contigo. Alejandro Ruso. Bueno, Ariel, bueno, cómo empezar en todo esto, ¿no? Sabemos que no es tu primer libro, no es tu primer libro, pero este libro seguramente va a marcarte a vos como autor y seguramente nos marcará a nosotros los dirigentes, seguramente. Vos en este libro estás abordando temas muy sensibles, muy muy sensibles. Estás hablando de la globalización financiera, de los derechos de la mujer, lo relacionado a la cuestión ambiental que tan poca importancia le da a la humanidad a ellos. La democratización en el ámbito de la infotelecomunicaciones y lo agroalimentario, el futuro del trabajo, el capital social para la paz positiva y la democracia económica y la cooperación internacional. Digo, has trabajado transversalmente temas que marcan la agenda mundial y eso merita una gran responsabilidad. Yo la verdad que estoy muy ansioso de poder leerlo. Pero fundamentalmente el motivo por el cual yo pedí la palabra era no solo elogiar este capital intelectual que estás poniendo a disposición de movimiento mutual, cooperativo, sino fundamentalmente reconocer en tu persona a un dirigente que no pierde contacto con las bases. Y eso es lo que hace seguramente más enriquecedor de este libro. O sea, sos un dirigente que además de tener este rol tan importante a nivel internacional de ser el presidente de la ASI, no perdés el contacto con tu confederación, con la federación, con las cooperativas. Y yo voy a contar una infidencia que nos pasó en el directorio la semana pasada. Y Ariel estaba haciendo una defensa muy importante sobre un tema que no vale la pena mencionar. Pero me encantó cuando dijiste, che, muchachos, yo no pierdo todavía la capacidad para defender y para pedir por las cooperativas de base. Y eso es muy importante. A mí me impactó mucho, porque yo también lo siento igual. Pero digo, a veces uno cree que es uno solo el que lo siente. Y vos no perdés ese contacto y permanentemente esa lucha por la cooperativa de base, por la federación, por la confederación. Y eso es honrar los lugares donde uno está. Para eso se está. En muchos casos hay dirigentes que no están, no piensan de esa manera. Pero vos lo pensás de esa manera. Y eso es muy importante. Así que, dentro de las cosas difíciles que nos tocó vivir este año, y por todo lo que hemos pasado, y que tú lo sabes muy bien, una de las cosas que más me alegró es trabajar con compañeros como vos en una responsabilidad tan importante como la que nos toca de integrar un directorio, un directorio nada menos que del organismo que controla y promociona al sector motor del sector cooperativo. Y debo decir que me enorgullece, me enorgullece contar con compañeros como vos donde hacen obras como esta. Obras como esta que yo reitero, estoy muy ansioso por leerlo. Así que, muchas gracias, Ariel, por lo que aportás a la economía social y solidaria. Muchas gracias, Alejandro. Dijimos que el trabajo de interacción entre cooperativas, mutuales, y de una parte se debe a esta relación personal que ustedes han cultivado. Y me pidió la palabra también de la Confederación Hermana de Cooperativas de Colinagro, Octavio Bermejo. Octavio, a ver, ¿dónde te ves? Bueno, Carlos, acá estoy, el sol mendocino me está prácticamente consumiendo, pero muy contento de poder estar en mi provincia después de muchos meses que estuve allá en Buenos Aires, así que, y muy agradecido por la invitación a todos cooperar, a César que estuvo en contacto. Bueno, en nombre de Colinagro, felicitarlo, saludarlo a Ariel, en nombre de Carlos, que, bueno, colega también suyo en INAES, y particularmente reconocer el mérito de que un hombre como Ariel, un dirigente realmente extraordinario, muy versátil, nos deje este testimonio, esta obra, que coincido con Alejandro, también estoy muy ansioso por leer, hoy me mandó la secretaria con Inagro, el sobre con el libro que me llegó de Intercopa, a quien agradezco también, en nombre de Mirta, que nos hicieron llegar el libro. Entonces creo que lo mismo, es una gran interpelación para todos los que tienen alguna responsabilidad, y sobre todo acá donde está nucleado el movimiento interconfederativo, mutual y cooperativo de la Argentina, pero no solo eso, sino que trasciéndelo a lo internacional. Y me consta también, porque también pertenezco a Intercop, ¿no es cierto?, el esfuerzo personal que ha puesto Ariel, y no solo de tiempo y dedicación con todas las responsabilidades que tiene, sino también económico en esta obra, así que realmente eso es destacable, y habla de la calidad de persona y del compromiso que tiene Ariel con el movimiento, así que un saludo grande y mis felicitaciones para todos. Muchas gracias, Octavio. El mismo sol que se pone sobre los Andes, espera, aquí sobre las tierras de Tandil, mirá, todos bajo el mismo sol. Me pidió la palabra Fabricio, hay muchas cooperativas de Fede Cova, su vicepresidente, Ángel, nos mandó un saludo muy cariñoso, Fabricio nos pidió la palabra, adelante. Gracias, Carlos, simplemente reforzar todo lo que se ha dicho aquí, y agregar, me parece, un concepto más. Primero, bueno, agradecer a Ariel, que me honra con su amistad desde hace muchos años, y que me permite acceder a aquellos manuscritos primeros, y por eso ese compartir, esos pensamientos, puedo dar fe de todo el proceso que lleva, y el tiempo, y el esfuerzo de escribir un libro. Gracias, Ariel, por dejarme acompañarte en ese trayecto. Decirle a Rodolfo que, si bien lo conozco desde hace mucho tiempo a él, yo tampoco sé cómo hace para hacerse tiempo para tantas cosas, para liderar, para marcar camino, para dedicarse a su familia, a todos nosotros. Así que, bueno, es algo que espero que alguna vez podamos descubrirlo. este es un libro de un verdadero líder internacional, la verdad, porque no solamente sirve para todo lo que ustedes dijeron recién, que es para quienes militamos en el cooperativismo, podamos tener también una nueva fuente a donde abrevar, con innovaciones, con nuevos conceptos, ayornarse a los nuevos tiempos, y que nos sirve para la formación propia de las cooperativas de base, de los asociados, de las asociadas, sino también es un libro que me parece que sirve para la difusión del cooperativismo hacia afuera, hacia aquellos lugares donde nos cuesta llegar y contarles qué es lo que somos, porque es un libro que dialoga con el mundo de la política, que dialoga con el mundo empresarial, con el mundo del sindicalismo, del trabajo, por eso también creo que cumple ese doble rol, reforzar lo que dijeron recién, tenerlo presente para nuestra propia formación de las bases y para nuestra propia, que siempre tenemos algo para aprender, aquella formación del hombre cooperativo que es constante, no tenemos que dar todo por hecho, sino también hacia afuera, hacia quienes no conocen el cooperativismo, por eso digo, es un libro que nos sirve para la formación, pero también para la difusión hacia afuera. Gracias. Muchas gracias Fabricio por tus apreciaciones, tengo dos pedidos de palabra de señoras, Rosita Rodríguez de la CONAN, por favor. Bueno, muchas gracias Carlos, realmente, muchas gracias por hacerme eco de participar en este evento tan maravilloso como es la presentación del libro. Comparto todos los conceptos que se han vertido con respecto a la construcción y lo que genera este libro, porque cuando uno realiza este tipo de obras, sabe que es ilimitado los ecos que va a tener, las consecuencias que va a tener la lectura de este libro, cómo va a motivar a las personas, así que es importantísimo lo que nos brinda hoy Ariel con esta construcción, con este ejemplo. Y me hizo acordar cuando Alejandro contaba de lo maravillosa persona que es Ariel como compañero de directorio, que hace muchísimos años veníamos con Ariel desde provincia de un evento, muy tarde, era de madrugada casi, y me alcanzaba a Buenos Aires, a Capital, y yo le preguntaba si se encontraba cansado, cómo hacía precisamente para poder transitar todo el país desde cooperar, generando tantas cosas maravillosas, visitando las organizaciones de base, y que además ya había empezado a escribir sus libros, y qué tiempo le dedicaba la familia, y él me decía que esto era su vida, que toda su familia lo acompañaba, que lo acompañaba en esa época su mujer estaba embarazada, y bueno, ya había tenido un niño, y me decía que esto era su vida y que no podía estar precisamente sin esta vocación maravillosa que era el cooperativismo, y eso hizo Ariel que llegaras tan alto, que llegaras tan lejos, que llegaras internacionalmente, tu dedicación, tu cariño, y todo tu esfuerzo que volcaste en el sector. Así que, como lo dije antes en el chat, realmente les traigo el saludo de toda la Junta Ejecutiva de CONAN, y saben que en esta época de pandemia tan difícil para toda la humanidad, donde se cierran las fronteras, nuestro sector de la economía solidaria, tendió puentes, y estamos todos juntos trabajando para el bienestar de nuestras familias, de la comunidad, y de todas las personas que nos rodean. Así que, un saludo navideño, un saludo de fin de año, y reitero, gracias, gracias por hacerme participar de este espacio que nos reconforte, que nos llena de energía. un abrazo para todos. Muchas gracias, Rosita. Siguiendo con el orden de los pedidos de palabra, nos hemos animado todos, y esto se pone lindo. Adriana Kramer, del Comité de Género de Cooperar. Adrianita. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por poder participar de este encuentro, que la verdad que me ha sorprendido por poder escuchar tantas y tan valiosas reflexiones sobre lo que nos une, ¿no es cierto?, que es el amor al cooperativismo, al movimiento, y a los principios cooperativos, en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir. Yo traigo el saludo del Comité de Género de Cooperar, y de la Cooperativa del Hogar Obrero, y quiero decir que la verdad que para mí, que me he desempeñado mayormente en otro ámbito, no en el cooperativismo, no es común, no ha sido común encontrar un dirigente que además, escriba un libro, o muchos libros. Escribir un libro es un verdadero desafío, y todavía más en un momento de crisis, y un compromiso, porque el que escribe, el autor, transparenta sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, y sus esperanzas. por eso, lo único que cabe es decir gracias por compartir con todos nosotros esas esperanzas y esos sueños de un mundo más justo donde haya lugar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana, muy lindo. Siempre nos hablan de lo que sale, imprimir un libro, de los costos, y hay dos personas que a nosotros nos enseñaron lo que es el balance social también, el impacto social que tienen las cosas, y son Juan Carlos y Liliana, Liliana me pidió la palabra, ahí está, compañera y amiga, imagino que por allá, por Santa Fe, un saludo para todos, y bueno, especialmente quiero decirle a Ariel que me siento absolutamente movilizada, que el contenido del libro realmente demuestra o sintetiza una palabra que lo muestra totalmente, que es coherencia. creo que esa es la palabra que siempre me ha significado Ariel, coherencia y además se ha animado a cambiar los paradigmas educativos, realmente esto es práctica, teoría y práctica. Gracias Ariel, infinitas gracias, gracias a Mirta, gracias a tu familia, gracias a Cooperar, porque esto va de la mano de la responsabilidad social cooperativa, me siento pero sumamente conmovida y comprometida con tus palabras porque has transversalizado nuevamente este concepto que ha sido la investigación de nuestra vida. Muchísimas, pero muchísimas gracias. gracias a vos Lidiana por todo siempre con Juan Carlos ahí, siempre, siempre. Seguimos con los pedidos de la palabra, ustedes saben que Cooperar hay mucha gente que ha pasado muchos consejeros durante mucho tiempo y hace poco el Consejo de Administración de Cooperar y su asamblea resolvió crear el cargo de consejero honorario y hoy está con nosotros uno de ellos que es José Hernán Orbaiceta desde Tamanguayú del sur de la provincia de Buenos Aires nos saluda José. Bueno, gracias Carlos un saludo a todos y todas los compañeros presentes quería expresar digamos la profunda satisfacción de la aparición de este libro y de que es un trabajo y rescatar que es un trabajo colectivo o sea que Ariel y su equipo vienen trabajando estos temas desde hace mucho desde su primer libro digamos en donde su primer libro nos muestra una descarnada situación del cooperativismo y lo que teníamos que intentar hacer en ese momento hasta este nuevo libro que creo que tiene un impacto hacia adentro de nosotros la militancia cooperativa y un impacto hacia afuera en la construcción de una economía más justa hacia adentro de alguna manera hace que los principios cooperativos dejan de ser una teoría que se repite como digamos que se repite mecánicamente los principios cooperativos están encarnados tienen acción expresan cosas construyen cosas los principios cooperativos construyen un mundo mejor son expresión de los valores pero para adentro para nosotros no es teoría es acción es construcción de una sociedad mejor eso nos implica a nosotros pero hacia afuera este libro de alguna manera expresa y lanza digamos la próxima alianza de la alianza cooperativa internacional lo que tenemos que construir digamos la alianza de los que quieren un mundo sustentable y a alguien en el libro y con su equipo expresan todos los desafíos que tenemos después de la pandemia y durante la pandemia en todo momento todos los desafíos para construir ese mundo donde no dejemos nadie atrás donde quepan todos donde podamos hacer carne todo lo que nosotros venimos diciendo y donde podamos hacer crecer a la economía social y solidaria en todo el planeta somos muchos somos 1300 millones 3 millones de cooperativas una construcción plural pero es una construcción humana que apunta a la autogestión de la sociedad a construir un mundo para todos y este libro nos ayuda a construir políticamente la alianza de los próximos 10 años de la alianza cooperativa internacional eso quería expresar gracias muchas gracias José muchas gracias me ha pedido hacer uso de la palabra Fabián Brown el director del INAES Fabián sabemos todo lo que haces por todo el movimiento te reconocemos tu trabajo y gracias por estar con nosotros gracias Carlos bueno quiero hacerle llegar un profundo saludo a Ariel la verdad lo que le quería pedir era su reloj ¿no? porque con todo lo que hace viaja se mueve por todos lados tener lograr el tiempo de reflexión ¿no? porque para los que sabemos lo que es el trabajo práctico de estar en las cosas y el trabajo de reflexión son distintos tiempos y se necesitan distintas formas de trabajo unir las dos realmente requiere una capacidad particular y a eso bueno mi admiración Ariel por esta obra que se ha logrado y quiero resaltar la importancia del trabajo y que la economía social cuando nosotros decimos requerimos una visibilización distinta ¿no? requerimos insertarnos en la sociedad estos trabajos esta obra que presenta Ariel es un camino es un camino de mostrar como dijo Ariel en sus palabras esto es un camino posible es un camino de construcción de un mundo mejor entendemos nosotros podemos aportar con nuestros valores la construcción de un mundo más solidario un mundo relacionado a la producción al trabajo a la inclusión a todos los valores que reafirmamos diariamente y este trabajo como también todo lo que está sucediendo en las universidades argentinas donde se van creando espacios ¿no? que dar una conceptualización académica de la economía social es parte de una batalla estratégica que tenemos que dar y este es un aporte estratégico que hace Ariel que hace cooperar que hace el cooperativismo en esta batalla que nos involucra a todas y a todos en esta lucha por eso felicitaciones Ariel un fuerte abrazo y bueno dicen que hay que plantar un árbol escribir un libro y tener un ícono no sé qué le falta Ariel me parece que en esto está llenando llenando el cartón bueno de nuevo mis felicitaciones y un fuerte abrazo a todos los que participaron en el evento de hoy gracias Fabián presidente Huarco esta es la familia de cooperar la familia de la alianza cooperativa internacional son muchos los saludos que tenemos también creo que lo hemos transmitido a todos todos han podido hablar quiero saludarte personalmente agradecerte la posibilidad de hacer esta esta presentación a todo el consejo de administración de cooperar y ahí lo tengo a Eduardo Canedi que nos quiere decir algo también dale Eduardo bueno la verdad que con todo lo que se ha dicho Ariel yo de Ariel no quiero decir más nada porque está todo dicho sobran las palabras para Ariel sobran las palabras para el líder para el maestro para el libro para su equipo de trabajo pero en esta pantalla veía yo en realidad lo que les quiero transmitir es no es para vos Ariel en esta oportunidad voy a dejar de lado porque ya lo hice en el chat y te felicito sos un excelente líder pero veo a tu mamá lamentablemente no puedo ver a tu esposa y a tus hijos pero todo el mundo preguntó por qué se hace tiempo porque lo que tiene al lado como familia se lo ha dado y con sobradas creces con la verdad que en forma brillante espectacular y acompañan la vida de Ariel la verdad que yo felicito no te felicito a vos Ariel en esta felicito a tu familia la verdad a tu esposa a tus hijos chiquitos como los conocí hace tres años atrás a tu señora corriendo atrás tuyo este merece que le des un tiempito para ellos yo los felicito a ella vos Ariel indudablemente tenés un liderazgo innato te felicito pero así llegar mis saludos a tu mamá y a tu familia nada más presidente Huarco usted tiene los últimos 30 segundos muchas gracias muchas gracias la verdad que quería quería salvar un error que que cometí al inicio una omisión producto de de un golpe bajo del moderador que que habló de la dedicatoria y de la familia y ahora estoy más golpeado que antes o sea va a ser difícil quería decirles que mucha de la experiencia toda la experiencia que que he podido compartir con ustedes que toda la experiencia que ustedes han compartido conmigo y han enriquecido la mía fue posible a a todos los viajes que he tenido que hacer a todos los digamos todos los 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 encuentros y y mucho del tiempo que he pasado en los aviones ha sido justamente donde he podido ir haciendo los trazos de este libro pero a esos aviones había que ponerle combustible y realmente la omisión que tuve al inicio aunque lo tenía escrito pero me traicionó la emoción es un fuerte agradecimiento a todas las socias ASI que han contribuido a ponerle combustible a cada uno de los viajes que yo he realizado mi agradecimiento para ellos es es muy fuerte es muy sentido y realmente quería 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 decirlo porque lo lo había omitido por el rol al principio quiero decirle que todo lo que he escuchado va a quedar en mi corazón por siempre que lo más importante de cuando uno decide este camino es saber que está viviendo una vida cooperativa y cuando se encuentra con personas maravillosas en el camino esa vida cooperativa se hace se hace inigualable se hace magnífica y es lo que me ha pasado a mí está mi mamá acá no puede estar mi esposa con mis hijos porque justamente como decía Eduardo es gracias a todo lo que hace Guada es gracias a toda la paciencia que me tiene ella y mis hijos cada vez que me voy de mi casa que yo puedo hacer estas cosas Guada ahora estaba justamente es la hora de darle de comer a los chicos y bañarlos así que estaba haciendo eso y por eso que mi agradecimiento para toda mi familia es eterno muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo yo nunca lo voy a olvidar y siempre voy a respetarlos como amigos como personas y como dirigentes a todos muchas gracias los invito a todos a abrir sus micrófonos a veces los momentos más lindos son estos los del saludo les agradecemos a todos la presencia gracias presidente Edgardo César Basáñez Mirta Huoto gracias 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 felicitaciones muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo para todos y todas un abrazo Ariel les deseo para todos un abrazo un abrazo Ariel felicitaciones Saludos, Graciela también Gracias, gracias Un abrazo Saludos a todos Saludos a todos Felicitaciones Saludos Felicitaciones, compañeras Costa Rica, por ahí Adiós Gracias 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 a todos Gracias, presidente Chao Chao